aquí comienza el programa con mayor sintonía en las redes sociales la parranda de la una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato bienvenidos hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a su programa la parranda de nain por cnc televisión y por todas nuestras redes sociales aquí comienza el programa divertido de la música vallenata las entrevistas el conocimiento de lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en nuestro folclor vallenato siempre a nombre de la sociedad de autores y compositores de colombia psycho bienvenidas y bienvenidos la piqueria es uno de los concursos más atractivo en todos los festivales vallenatos la piqueria tiene eso el repentismo hay versos punzantes hay versos picantes hay versos equivocados entonces uno va a ver la piqueria porque emociona este concurso en algunos festivales han implementado el concurso de la categoría infantil de piqueria que me parece bellísimo ese concurso de hecho nosotros en el festival un canto al río este año vamos a implementar el concurso de piqueria infantil bueno hoy en fonseca hoy sábado en fonseca y mañana domingo van a estar niños verseando en el festival del retorno en fonseca este es el festival número 49 de fonseca en homenaje a josé hilario gómez y allí van a estar unos niños que me llamaron la atención porque son 22 parejas o sea cuatro niños que pertenecen a la escuela de piqueria si ustedes no lo sabían como dice mi amigo mi amigo toby murgas si no lo sabía sé palo en fonseca hay una escuela dirigida por el verseador alcides manjarres estos cuatro niños estas parejas son niños que pertenecen a esa escuela y esa escuela me cuentan que no tiene apoyo de nadie que no le pagan alcides manjarres por preparar a estos niños para la piqueria pero que está haciendo un trabajo espectacular con un altruismo inmenso y la alcaldía de fonseca y la gobernación el ministerio de cultura deberían prestarle atención a este tipo de cosas una academia que no tiene apoyo de nadie y que el señor en su casa tiene la academia y apoya a los niños en una de las figuras que se están perdiendo en la música vallenata la piqueria porque si no preparamos a los niños cuando estos señores que andan haciendo verso de festival en festival ya les llegue la la etapa de retirarse pues entonces quiénes los van a suplir a ellos bueno entrevistamos este par de muchachos una niña entre ellos y esto es lo que conversamos con ellos muchachos lo hicimos vía internet ellos estaban allá en fonseca y nosotros por acá por valledupar y esto fue lo que nos contaron bienvenidos a nuestra sección descubriendo talentos bienvenidos cómo están mateo cuántos años tienen ahí está su mamá no la que está ahí al frente su mamá sí sí señor cuántos años tiene mateo 12 y lucas y cuando se les dio por por meterse al vallenato y hacer y participar en piqueria desde desde cuando lo están haciendo bueno a mí yo me metí en la piqueria en la escuela de piqueria alcides manjarré hace un año no no sabía nada absolutamente nada de eso yo entré a la piqueria llevado por por mi papá me apoyó mi mamá me apoyaron para que yo pudiera hacerme un grande en la en el folclore en la piqueria vallenata y también le gusta cantar me imagino no también le gusta cantar vallenato o solamente hacer versos no hasta ahora no no es que sepamos así no hemos tenido la facilidad como poder una escuela de canto de voces pero mi papá ha estado pensando en eso que tan solo no me interese por la piqueria y no también llevarme por el camino del canto de las voces de canción cosas así y al más pequeñito a lucas digamos cuando ha participado en algún concurso lucas si él ya ha participado en maravilla estéreo en valledupar el festival vallenato fue ganador en maravilla estéreo quedó tercer puesto le dieron un parlante participó en distracción y ahora va a subirse con nosotros aquí en el festival de fonseca el festival retorno la guajira y siempre van los dos cuando van a concursar van los dos siempre o hay veces que ha ido uno solo no vamos los dos desde que mi hermano entró a la piqueria vamos los dos para así sea no vaya a concursar o algo vamos los dos para que él me vea y vaya aprendiendo aún más de la piqueria y la mamá me imagino que siempre la acompaña o quien los acompaña los acompaña la mamá o el papá mi mamá porque ahora en mi papá en estos matados en estos días no estamos en fonseca entonces mi mamá es la que está al frente de todo sí nos ha estado representando bueno y la mamá cómo es el nombre de la mamá voy a preguntarle va a hacerle una pregunta a la mamá cómo es su nombre señor Anelby y a usted le gusta que sus hijos estén en la música ya tan pequeños y que estén en la piqueria me imagino que sí porque porque si no no daría la autorización sí pero al principio no pensé que iban a llegar a tener tanto conocimiento con relación a la piqueria pensé que no lo iban a dar para hacer y usted a qué le debe eso al profesor que tienen o es que a ellos le nace le nace eso de ser verseadores bueno primeramente al profesor y otro que ellos también llevan el folclore en su sangre porque el papá es compositor de canciones inéditas y entonces y también le agradezco mucho al profesor alcides manjarres ah qué bueno y ustedes pagan allá donde al sí de manjarres pagan alguna cuota mensual no él lo hace él lo hace de corazón porque lo que quiere es que no se pierda la piqueria infantil que no se pierda la piqueria ah qué bueno y a él lo apoya a quien lo apoya ya la alcaldía de fonseca o de dónde saca los recursos para para hacer eso gratis él lo hace ahorita mismo no tiene ayuda de nadie él quiere registrar registrar la escuela como una fundación pero no ha tenido ahorita mismo el apoyo y los recursos para poderlo hacer él lo hace de su bolsillo ah que vea vea usted que labor tan altruista que labor tan bonita la que hace el el rey vallenato porque el rey vallenato en varios muchos festivales eh pues dígamele que que me llame que yo lo ayudo a la creación de la fundación yo a la creación de la fundación para que así ya ya tenga una cosa más consolidada y pueda y pueda conseguir recursos con la gobernación con la con la alcaldía y con algunas otras inclusive con empresa privada para que despegue un poco más su academia porque me parece una labor muy bonita digna de resaltar y digna de que se haga que se le apoye bueno vamos a hacer una pregunta a mateo una pregunta cuál es el el digamos la situación más difícil que se le ha presentado cuando ha estado en una tarima en una piquería se le ha presentado alguna la dificultad no es de de verso porque a nosotros nos ha enseñado la dificultad es que cuando la primera vez que yo fui a presentarme en un festival eh bueno fue fiesta la fiesta del primero de julio sentía nervio de de que me fuera a equivocar de primera vez nunca había estado así en una tarima así que la gente me viera los nervios los nervios a veces priegan al verseador claro es normal pero todos todos los verseadores tienen nervios desde el más chiquito hasta el más grande hasta el mismo alcide me habrá sentido nervios no si eso es algo que uno con el pasar del tiempo hasta grande uno pero uno después ya llega el momento en que ya se va acostumbrando debe a la gente y ya llega el momento en que uno ya se sube a una tarima tranquilo sin tranquilo con la mente fresca dispuesto a dar lo mejor de uno y los dos me me imagino que están estudiando no que qué curso hace porque porque habla muy bien usted mateo usted qué año está yo tengo 12 años y en estos momentos estoy haciendo sexto de primaria aquí en fonseca en la institución educativa con jacobo aragón que bueno que bueno sí me lo veo lo veo bien lo veo que se defiende muy bien con así así como se defiende hablando me imagino cómo será verseando me imagino cómo será verseando ustedes los dos les ha tocado en alguna oportunidad enfrentarse en una tarima en un concurso o no si la primera vez fue en valledupar el festival vallenato me tocó con él así se me tocó despar lastimosamente no me tocó así en concurso así para una piquería de lujo entre dos hermanos primera vez que dos hermanos se enfrentan así que me tocó con él primera vez que él se iba así al festival un festival grande y lo hizo perfectamente que hasta nos entrevistaron mucha gente contenta de la piquería de la piquería infantil que habían hecho los dos hermanos vegas lucas lucas y quién versió mejor ese día usted que le qué le parece pero que responda lucas quién versió mejor ese día y yo quedaron quedaron empatados ah quedaron empatados usted cree que quedaron empatados bueno y en en Fonseca en Fonseca que el festival es arrancó ya hoy cierto mañana me imagino que les toca concursar sí ya mañana vamos con con la frente en alto para subirnos a la la tarima en Fonseca aquí en el festival del retorno dispuesto a traernos la corona rey infantil qué bueno así positivos y cuántos niños ha inscrito ustedes saben cuántos niños ha inscrito en la categoría infantil de piquería no hasta ahora lastimosamente nada más vamos dos primos y dos hermanos vamos nada más cuatro hasta ahora pues no sabemos si vienen gente del valle no 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 nos han informado nada todavía ah solamente saben los que están allá en Fonseca que son los hermanos Juanipa sí y y ustedes hasta ahora nomás sabemos que vamos nosotros cuatro porque no hemos sabido no tienen conocimiento de quienes se han inscrito ah ok 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 no lo más seguro es que van de los otros pueblos también bueno y ojalá que que gane ganen los los mejores ojalá que este jurado sea sea un jurado correcto para que ganen para que ganen los mejores yo quiero que me haga un versito primero el más pequeño que me haga un versito digamos que estamos ya está en la tarima y y en la tarima le tocó con un niño más grande que que usted uno más grandecito que usted que es de Valledupar con qué verso usted lo y que a usted le toca primero eh eh Lucas a usted le toca primero cuál verso le echaría así de arrancada véntese uno yo voy a cantar este verso rapidito yo puedo ser bien chiquito y le voy a ganar yo se puedo ser chiquito y le voy a ganar excelente excelente bueno ahora ahora Mateo nos hace un verso eh para un verseador de de ahí de de la distra que llegó un pelado de la distra que tiene también la misma edad de él y y le tocó a ustedes primero verso libre como tú bien lo entendés yo te paso por encima como tú bien lo entendés yo te paso por encima me he subido a esta tarima para coronarme rey me he subido a esta tarima para coronarme rey excelente es decir de ahí no lo baja nadie sino con la corona un verso bien sutil y dirigido delicado y sensitivo quisiera componer yo nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo y yo yo me alejo de tu amor valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho esta es la Loma Estéreo 97.1 FM la emisora del pueblo estamos en épocas de lanzamiento son tres los artistas vallenatos que lanzarán sus trabajos musicales en lo que resta del año ahorita el 2 de septiembre inicia Diego Daza y Carlos Rueda con un trabajo que ya ha salido al aire y que aquí debo confesar que a mí personalmente no me gusta mucho es un trabajo dirigido única y exclusivamente a los jóvenes y nosotros los que amamos el vallenato clásico el verdadero vallenato el vallenato yuca no nos dan nada es decir no encuentra uno ahí una canción como dice un amigo mío una canción de perrenque canción para los muchachos bueno aceptable que le interpreten música a la juventud porque realmente la juventud se impone y lo que está de moda no incomoda pero si falta que rescaten aquellos compositores nuestros que están ahí que están componiendo canciones pero que no lo visitan los artistas como en aquella época la época dorada y es por eso tal vez que los éxitos son fugaces son canciones que duran dos tres meses y chao contigo así que invitamos a los artistas jóvenes que también graben vallenato clásico vallenato puede ser hecho ahora pero que sea con los cánones del verdadero vallenato luego vendrá a finales de septiembre el 22 de septiembre el que va el que se lanza al ruedo es Rafa Pérez que también estará en el parque la leyenda con ganas de llenar el parque vamos a ver parece que Rafa Pérez si trae compositores de la vieja guardia o compositores que componen música de la que nos gusta a nosotros los mayores por ejemplo me cuentan que viene una canción de Chiche Maestre también me cuentan que viene canción del Yeyo Núñe y vendrán sorpresas en el en el CD o en el trabajo musical de Rafa Pérez y por último cierra en diciembre 10 y 11 de diciembre el grande es más grande en la actualidad sin duda Silvestre Dangón hace su lanzamiento dos días en el parque la leyenda de eso no hay duda de que el parque la leyenda y el coliseo Caciquiupar que así es como se llama el coliseo se va a llenar el 10 y el 11 de noviembre con los demás artistas amanecerá y veremos un verso bien sutil y dirigido delicado y sensitivo quisiera componer yo nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo y yo yo me alejo de tu amor valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho nos fuimos como siempre nos gusta bañarnos en el río Vadillo entonces nos fuimos para una población que ustedes conocen y un un balneario que es muy hermoso que se llama La Mina y de paso por el querido pueblo de Patillal ese corregimiento de Valle Dupar estábamos en el parque La Moneda cuando de pronto una sorpresa estábamos preguntándonos quien es Julio García quien tiene una moneda en el parque de las monedas y de pronto llega Julio García que sorpresa y que alegría por supuesto que lo entrevistamos y esto es lo que nos dijo Julio García en su propio patio al lado de su propia moneda Bienvenidos a nuestra sección Juglares Ocultos Juglares Ocultos Delante de ustedes no me da pena ¿Qué tal amigas y amigos? Soy Jorge Henaín Ruiz y me encuentro en Patillal Patillal es la tierra de compositores estoy exactamente en el parque que llaman el parque de las monedas aunque dicen que se llama bien el parque de los compositores he escuchado yo claro el parque de las monedas el parque de las monedas también ¿por qué? porque estas monedas que ven ustedes aquí en esta moneda hay un personaje en esta moneda exactamente hay un personaje que se llama Julio García como ustedes pueden ver nació en el año 1946 y la gente se pregunta ¿quién es Julio García para que esté aquí al lado de Rafael Escalona de Octavio Daza es un compositor de Patillal de los grandes ¿no? el que está aquí conmigo Julio García aquí está señor Julio ¿cuántos años tiene usted? tengo 77 ahí está la fecha de nacimiento en la moneda ¿y usted componía desde qué edad? empezó a componer empecé por ahí a tralear las canciones de 12 años ¿usted también toca acordeón? yo soy acordeonero acordeonero ¿compone también? sí, claro ¿y canta? las toco y las canto pero aquí en Patillal hay compositores que no están aquí todavía que no están en la moneda hay bastantes compositores aquí aquí en Patillal hay compositores ¿y usted fue amigo de Rafael Escalona? nosotros parrandeamos aquí con Rafa el muchachón aquí me hacían buenas parrandas Julio Martínez Quema Maestre Víctor Julio Hinojosa entonces es gente parrandera de la vieja guardia aquí en Patillal ¿y todavía? ya tengo el acordeón con el acordeoncito de hecho mi talaleada siempre con sus mochitos para no perder la costumbre ah, qué bueno usted alcanzó a parrandear hay un compositor que se llama se llamaba Tobías Enrique Fumarejo ¿lo conoció usted? no, sí él estuvo por aquí hace bastante rato bastantes años ¿y con Octavio Daza ¿qué tal? ¿fue amigo? bien, también con Octavio con Octavio se lo fue con Freddy Molina con Freddy Molina parrandió también no, no alcanzó porque es jovencito andábamos como hermanos con Freddy hermanos así cantando tocando las parrandas aquí me acompañaba él cogía la guitarra la concertina él fue estudió en Bogotá se fue para Bogotá estudió la música ah, él estudió música que Freddy un verso bien sutil y dirigido delicado y sensitivo quisiera componer yo nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo y yo yo me alejo de tu amor valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho aquí estoy con el personaje diríamos el juglar vivo de los pocos que quedan aquí en Patillal él es Julio García Julio García voy a pasarme para acá para que ustedes aprecien la moneda Julio García alcanzó a parrandear tanto con José Hernández con Tobias Enrique Pumarejo con Rafael Escalona con Octavio Daza con Freddy Molina todos ellos y también con Gustavo Gutiérrez el parrande duro también con si esos parranderos son buenos como Gustavo Gutiérrez con su guitarra aquí con los parranderos buenos aquí tengo la cédula porque porque había la duda de si era Julio Gutiérrez Julio García perdón si era Julio García el propio Julio García porque yo el otro día llegué aquí a este parque y yo pregunté ¿y quién es Julio García? me dijeron él está vivo yo no creía pero no creía encontrármelo a esta hora pleno mediodía aquí en el parque en vivo y en directo aquí estoy para servirle para cualquier cosa si se le ofrece una fiestecita una parranda todavía todavía engancha todavía la engancho con ese ánimo con ese amor del acordeón háganme un versito háganos un versito de los que usted quiera en este bonito rato y en este bonito día yo los complazco a los cuatro y le canta Julio García yo los complazco a los cuatro y le canta Julio García un verso que Julio García le dedique a Patillal a su tierra ay en este bonito rato así le vengo a explicar yo los complazco a los cuatro en el pueblo de Patillal yo los complazco a los cuatro en el pueblo de Patillal en el pueblo de Patillal usted cuántos hijos tuvo o tiene yo tuve seis seis hijos y salió alguno músico nada ni uno salió nada hombres y mujeres cuántas mujeres y cuántos hombres no estuve con la mina tuve tres mujeres en la mina en la mina yo ya vivo en el valle ya en el divino niño y hoy cuántas mujeres tiene hoy en día no hasta ahora me llegan al rato y le digo guarros guarros y todavía entonces todavía viene gente a buscarlo para parrandear aquí si todavía pero no era como antes se hacían las parrandas bonitas sabrosas abajo los palos de higuito asombroso y usted para parrandear hay un joven que de los pocos que queda vivo es usted y Chiche Maestre Chiche viene bastante aquí a Patialo o ya no viene si él vive en el valle pero casi está todos los días de su mamá ahí en el barrio de Tomarindo ella queda ahí para la salida de la junta y ahí vive y cómo le parecen las canciones de Chiche Maestre no muy buena buen compositor exitoso exitoso muy bueno sí y cómo hicieron para hacerle este homenaje es decir para hacerle la moneda usted dio una foto cómo fue eso de hacerle la moneda aquí y ponerlo en el parque la asunta de esta moneda hay un hombre imponente de la música vallenata que llaman Juancho Corzo Juancho Corzo buen amigo mío uy él es imponente de la música vallenata y él se encargó de todo esto y él lo escogió a usted si él iba a la casa hay que hacerle a Julio García una moneda él se encargó de esto por ejemplo por las viejas parrandas que hacíamos nosotros antes y se preocupó y así por eso por él estoy aquí en esta moneda y se echa su pasadita a veces en la moneda yo vengo casi todos los días por aquí dándome a conocer a los turistas cantándole explicándole por qué estoy yo aquí bueno de los juglares vallenato que usted conoce vivos a cuáles cuáles cree que estén vivos todavía por aquí por esta región conoce a alguien no aquí o por aquí no aquí hay bastante este compositores pero aquí está José Alfonso el Chichi Maestre el pobre Chema que se fue digo yo así se fue por el año entrante así la cosa Chema Chema Guerra Chema Guerra un buen compositor él 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 cantaba décima Chema Guerra y entonces él tenía su tienda ahí vendía un poco de sí alimentos y todo y él le dije vea amigo Chema yo le estuve explicando las décimas se convierten en canciones y ya le estuve explicando le eché de sus canciones un verso y le expliqué y ese fue por mí que empezó a hacer décima ya a cantarlas las décimas y eso las canciones y usted además hace verso con cuatro palabras también sabe esa décima o no usted no aprendió la décima no yo no aprendí el cuatro palabras era el más fácil cierto el más el más más se utilizaba aquí en la mina había un un juglar vallenato que que se llamaba Chente Munibe usted lo conoció para sí nos criamos como hermanos él vivió últimamente en la mina en la mina tenía una mujer y ahí en Huacocho tenía otra otra o sea era como usted le gustaba tener varias mujeres sí entonces él siempre venía a visitarme es lo que como se sonríe venía a visitarme le prestaba el acordeón tocaba me cantaba cantaba no hablar con Leandro Díaz es lo más hermoso lo más placentero que le puede pasar a cualquier periodista lo que pudimos conversar así al lado de Leandro Díaz por eso yo esta entrevista o apartes porque he ido soltando apartes de esta entrevista que le hice a Leandro Díaz siempre quiero transmitirla porque quiero que la gente sepa lo que pensaba el hombre que veía con los ojos del alma Leandro Díaz veamos un verso bien sutil y dirigido delicado y sensitivo quisiera componer yo nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo y yo yo me alejo de tu amor valora el trabajo de nuestros autores y compositores psycho y con Chente Munibe también ha parrandeado usted alguna vez con Chente Munibe ha parrandeado con Chente Chente Munibe es el huacochero que vivía en la mina sí señor y bueno y usted las canciones que usted ha compuesto cuál es la que más le gusta de todas no cuando ya uno tiene cantidad de cosas no bueno yo no no tengo así canción preferida para mí todas tienen un precio sí pero no no soy aferrado a tal ocasión maestro Leandro y el cuando cuando usted para el experto que usted sí señor tengo un problema de audición cuando usted parrandeaba usted parrandeaba cuando usted se vino de allá donde fue que usted nació porque usted todo el mundo dice que usted nació unos dicen de nación san diego otros dicen que nació yo nací en un lugar en un lugar que se llama lagunita de la sierra en barranca usted le compuso una canción donde menciona lagunita de la sierra cierto si yo la he hecho miren yo he tocado todos los tópicos de mi región le he cantado al río aunque yo me crié donde yo me crié no había río pero cuando me trasladé a tocaimo comencé a querer al río y le canté tocaimo le he cantado a todos los tópicos de nuestra región usted le hizo a la gente de allá de tocaimo que los tocaimeros a todos los del pueblo a lo que menos le he cantado yo si yo al ganado porque afortunadamente toda la vida tuve que comprar leche la parranda de naín les dice hasta el próximo sábado fue muy agradable compartir con ustedes hasta aquí la parranda de naín